Y a continuación la previsión meteorológica para este 22 de diciembre de 1999. Lo lamento, pero no se espera ningún cambio. Se prevén temperaturas extremadamente cálidas y algunas precipitaciones aisladas. Estas no van a ser unas navidades blancas, sino las más cálidas de la historia de Nueva York. La temperatura actual en Central Park es de 22 grados y es muy probable que la gente deba cantar los villancicos en la playa en Covey Island. ¿Se lo imaginan? Los ecologistas atribuyen este fenómeno al efecto invernadero. También se han registrado temperaturas elevadas en Estocolmo, Moscú, Londres, Pekín y Tokio, así como diversos frentes de tormentas tropicales de una intensidad inaudita en esta época del año. Estocolmo, Moscú, Londres, Pekín y Tokio, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi rodilla! ¡Joder! ¿Estás bien? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Me quejaré al sindicato! ¡Falta de seguridad en el trabajo! ¡Llevanta! Pero, ¿qué es esto? ¿Qué? Ten cuidado. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? No lo sé. Una especie de cementerio indio, ¿no? Pero, tenemos un arqueóloga para estas cosas. Eh, un momento. Espera. ¿Te refieres a la arpía de Gundiff? Eh, eh, eh. Oye. Si la llamas, en un abrir y cerrar de ojos, todos los objetos de valor que encontremos se esfumarán para pudrirse en algún museo. No sé, tío. Karen no es tan mala. A mí me gusta. ¿Y si lo consideramos un regalo de la vida? No, no sé. De acuerdo. No se acaba nunca. ¿Qué peste? Por aquí no ha pasado nadie desde hace años. Da un poco de miedo. Un poco. Es para calarse. Oh, Dios mío. Janely. Janely. ¿Qué? Pinambú se ayuda ahora mismo. ¡Sancamos de aquí! Con ustedes, noticias del mundo. Les informa Philip Preston. Se acerca la última Navidad del milerio y al parecer, su mensaje de paz no ha llegado a muchos rincones del globo. Hablaremos de ello dentro de un momento, pero antes conectemos en directo con Rachel Savage, en Nueva York, para que nos informe sobre un extraño descubrimiento arqueológico. ¿Rachel? Gracias, Phil. Todavía no se permite a la prensa entrar en el túnel. Según las ordenanzas municipales, la arqueóloga municipal, la doctora Karen Goodliff, tiene que examinar y asegurar la zona antes de permitir entrar a ningún civil en el recinto. Pero puedo adelantarte, Phil, que han corrido rumores descabellados sobre la naturaleza de este extraño hallazgo arqueológico. Es de suponer que se trata de un cementerio de indios si tenemos en cuenta la historia de la ciudad de Nueva York. Pero reporteros de Noticias a las 6 han hablado personalmente con uno de los dos obreros que literalmente cayeron en la cámara. Y jura, aunque esto no ha sido confirmado, que lo que vio era un esqueleto, armado con una gran espada y que llevaba una especie de capa con una gran cruz roja que resaltaba sobre el pecho. Sorprendentemente, algunos de los objetos descritos por él no parecen indios, sino más bien de origen cristiano, lo que uno esperaría encontrar en una excavación cerca de Tierra Santa. Aunque, repito, que es solo un rumor. Según nuestras informaciones, el lugar podría tener más de mil años de antigüedad. Este hallazgo podría convertirse en la prueba definitiva de que alguien descubrió América antes que Cristóbal Colón. Eso es todo. Adelante, Phil. Gracias. Otras noticias de... Perdone, maestro Gregor. No sabía que hubiera alguien levantado tan pronto. Despierta a Lucas y que coja el primer avión para Nueva York. El primer avión para Nueva York. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta luego! Algunas muestras de presencia iroquesa. Allí. Pero es demasiado elaborado. En mi opinión, hay una gran influencia de la cultura adena. Que desapareció hacia el año 200 después de Cristo. Por favor. Pero los restos indican una ocupación más reciente. Tengo en mis manos una pieza que parece representar a un huíndigo. La madre de todos los monstruos. Pero esto no formaba parte de la mitología adena. Era Algonquin. De la época de la colonización holandesa. Bien. Este lugar debe de haber sido usado por diversos pueblos. Y parece algo más que una cámara mortuoria. La antecámara da paso a la tumba principal. Dios mío. ¿Te encuentras bien? Esto no es iroques. Ni siquiera es continental. Gracias. No puede ser. No es posible. Corresponde al 700. Tal vez al 600 de nuestra era. Esto es... Creo que es Cibernés, Delta. Eso no me suena a ninguna tribu india. No lo es. Estás lejos de casa, forastero. Se ruedan los pasajeros que recogen sus equipajes. Hola, esto es la WKBR. ¡Feliz Navidad a todos! El milenio está a punto de llegar, ya lo sabéis. Pero en nuestra bonita ciudad parece que la Gran Manzana no es lo bastante grande para todos. Hoy ha habido disturbios en cuatro refugios para vendidos. En el Círculo Columbus han asesinado a un Santa Claus para robarle los donativos. En el Up West han saqueado un camión de juguetes. Y la fiesta del milenio que debía celebrarse en Texas Square podría ser cancelada debido al alto índice de criminalidad en la zona. ¿Y qué? ¿De dónde viene, eh? ¿No había estado antes en Nueva York? Ah, como quiera. Si no quiere hablar, solo intentaba ser... amable. Ya sabe, la hermandad entre los hombres... y toda esa mierda. Menudo tráfico. Llegaría antes a pie. ¿Tiene prisa? Tenemos que cerrar, Janely. Doctora, vamos a cerrar. ¿Y qué? ¿Ya sabes qué es? Creo que es un monje irlandés. ¿Un monje con una espada? Es normal, si le habían destinado a Nueva York. ¿Y qué es la crúl roja? Sí, ese es el problema, la túnica. No tiene sentido. Es de los templarios. Nunca he visto un templario al oeste del continente europeo. ¿Qué hace aquí? Esta noche todo el mundo tiene fiesta. Me niego a celebrar una fiesta ideada por la iglesia y los grandes almacenes con el único propósito de hacer que los solteros se sientan culpables por vivir solos. Verás, había pensado que si no te parece mal, podía invitarte a dar un paseo, a tomar una copa, a abrir los regalos... No me parece mal. Y gracias por invitarme, pero... mi mejor regalo está aquí. Doctora... Feliz Navidad. Lo mismo te digo. ¡Feliz Navidad, Tony! ¡Hasta la vista! La túnica es de tejido doble de corte sardo, adornada con la cruz roja. El talismán o amuleto... tiene la inscripción... o Gamascript. Celta, sin duda. Interesante. La parte posterior está cubierta de cera. Quizá este hueco. Bien, Santa Claus. Haz que este sea... un hallazgo arqueológico de los que te hacen hacer carrera. De acuerdo. Bien. Allá voy. Papas Fedoros. Cap atр페uza. Es de lado de la parte superior. Es de lado de la cub� twor rota. Si hiciste Grupo. ¿Quién apagada es YouTuberino? ¿Ich te juro o... o en el rumbo. Templario, has fracasado. No le mire a los ojos. No le mire a los ojos. No le mire a los ojos. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Espere! ¿Dónde están todos? ¡Oiga! ¡Oiga! Olvídese de la llave y de todo lo que ha ocurrido. Siga con su vida. Esa llave es mi vida. ¡Oh! Menuda trampa. ¿Usted? ¿Qué haces ahí, amigo? Amigo. Amigo. Desde que era pequeña, soñaba con ser la mejor arqueóloga del mundo. No querrá robarme eso, ¿verdad? El orgullo es un pecado. Oiga, ese esqueleto lleva ahí enterrado casi 1500 años. Antes de Colón, antes de los vikingos. El primer hombre blanco que pisó el nuevo mundo. Piensa en lo que significa, las preguntas que plantea. Hay preguntas que más va a dejar sin respuesta. ¿Qué demonios significa eso? ¡Ayúdenme! ¡Socorro! Oiga, le agradezco que me haya salvado la vida. Ese tipo era un loco. Pero necesito saber qué va a hacer con la llave. ¿A dónde va? Necesito un coche. ¿Piensa en robar un coche? Tengo uno en la excavación. Y puedo llevarle a donde quiera ir a cambio de esa llave. ¡Corra! ¡Nove María! ¡Policía! 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 ¡Po, po, po! ¡No! ¡Danty! ¡No le mire a los ojos! ¡Colen! ¡Por favor, no me dejes morir! In nomini patria et filia e espíritu santi, amén. Señor Todopoderoso, apiádate de su alma y perdona. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Estoy haciendo el mío labor. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tranquilícese! Haga el favor de calmarse si no quiere pasar la noche en comisaría. ¿Verdad que me entiende? Pide refuerzos y vigila la entrada. Probablemente un conductor suicida de alguna banda de la zona. ¡No! 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 No voy a hacerle daño. ¡Deme la llave! ¡Ha matado a Dante! ¡Qué clase de monstruo es usted! ¡Ha matado a mi amigo! Ya no era su amigo. El mal que llevaba dentro quería la llave. Por favor, démela. De un paso más y no volverá a verla. Dígame. Sin intentar hacer el menor movimiento hacia mí. ¿Por qué es tan importante esta llave? La llave abre una puerta. La puerta de una prisión. ¡No! Se trata de una reliquia. Quien esté en esa prisión lleva siglos muerto. Su prisionero. Es inmortal. ¿Está loco? Su libertad significaría el fin de todo. Armagedón. El fin del mundo. Gracias por la información. Así no pagaré impuestos. Comprendo que no me crea. Yo era como usted. No se mueva. No se mueva. Gracias a Dios que está aquí. No. Escóndase. Esta noche me siento caritativa. Así que te haré una oferta. Caballero fracasado. Vuestras vidas por la llave. Por la llave. Vamos, mi valiente adversario. Ya sabrás que tu alma ya está perdida. Tú y tus hermanos templarios habéis violado vuestros cuatro votos píos. Ella. Es una mujer muy hermosa. Es muy atractiva. ¿Acaso no te tienta? Pobreza. No me hagas reír, por favor. Tu orden medra mientras los niños mueren de hambre. ¿Obediencia? Tus antepasados la olvidaron hace tiempo cuando se negaron a dejar las armas y disolverse. Piedad. Protección de los peregrinos. Dime. ¿Cuántos hombres inocentes han muerto en vuestras manos? Responde. Esta vez no hay ninguna escapatoria. Estoy en la entrada del parque. Sí. Unidad 16. A todas las unidades. Acudan de inmediato en refuerzo de la unidad 16. Están en el parque que hay junto a las excavaciones arqueológicas. In nome ni patria et filia et spiritus antiamen. Dios mío. Por favor, que sea la última. ¿A qué venía todo eso? ¿Por qué le llamaba caballero? ¿Y templario? ¡Eh! Oiga. Tenemos que volver. En serio. Tenemos que explicarlo. Aquí está pasando algo muy raro. ¿Espera que alguien crea que esas personas estaban poseídas? Genial. Soy una fugitiva. ¿Qué está haciendo? Debo ir al aeropuerto para devolver esta llave a su lugar. ¡Dios mío! A todas las unidades, diríjense al asiento 8. Oiga. ¿Cómo pretende hacerlo? Ha matado a un policía, todos los aeropuertos, estaciones de tren y muelles de esta ciudad. Dispondrán de un retrato robot de su cara. Le estarán buscando. Debo esconderla. Donde él no pueda encontrarla. Oiga. Yo estoy metida en este lío hasta el cuello. Estoy involucrada. Así que dígame de qué va todo esto. El hijo del hombre fue entregado a los miserables pecadores para ser crucificado. Y al tercer día resucitó. Según el credo niceno, nuestro Señor Jesucristo permaneció tres días en la tierra de los muertos, tras su crucifixión. Durante ese tiempo buscó a su hermano, el otro hijo de Dios. Ya. El anticristo. ¿Y por qué será que no me suena? Estaba en la Biblia y en el credo niceno hasta el 66. Cuando el Vaticano II borró toda mención a Satanás de los textos. Pero borrando un nombre no se destruye una entidad. ¿Una entidad? O sea que... ¿Está usted hablando de una cuarta deidad? Veamos. Padre, Hijo, Espíritu Santo... ¿Y quién exactamente? La verdad es que en este mundo ha habido muchos impostores que han afirmado que Jesucristo no se hizo carne. Al anticristo se le llama el gran impostor porque nubla las mentes de los hombres. El guíndigo. Tiene muchos nombres. Nuestro Señor intentó razonar con el maligno, pero él no le escuchó. La humanidad era su enemigo y el odio su arma. No se rindió. ¿Y Jesús le tendió una trampa? Y vi un ángel descender del cielo con la llave del pozo sin fondo y una cadena en la mano. Intenta decirme que esa llave es la llave del pozo sin fondo. ¿Y qué hace aquí? No perdamos tiempo. Nos encontrará. Tengo que ir al monasterio. ¿Qué? ¿A un monasterio? ¿Con la llave del pozo sin fondo? Así. Sobre el pozo se construyó un monasterio. El más grande y antiguo de la cristiandad. En el valle de Maguido. En Jerusalén. ¿Y ese monasterio le ha enviado aquí? ¿Es sacerdote? ¿Y debo llamarle padre? No. Me llamo Lucas. Bien. ¡Espéreme! ¡Espéreme! Encantada Lucas, yo me llamo Karen. Y la paz en la tierra y la buena voluntad. ¿No te has enterado, Roseberry? Dios ha dimitido. ¿Algún testigo? Uno de nuestros hombres y el vigilante. Está tan nervioso que apenas le entendemos. Pero el agente dice que eran un hombre y una mujer. Y no es todo. El asesino no es de Santa Claus. ¿Ves esas púas? Las dos víctimas tenían agujeros en la duca. Como el fiambre que encontramos en los nuevos túneles del metro hace una hora. Donde han encontrado ese antiguo cementerio. Muy bien. Bien. Que identifiquen las huellas del guante. Y ponte en contacto con aquel profesor de Columbia. ¿Schulman? ¡Shuken, Shuken! Dile que venga a verme a la excavación lo antes posible. «El diabolo! Señor tenente, señor tenente! ¡Der favore, senta! Me debe a ascoltar. Su abuela le decía que el diablo cambia de forma para engañar a la gente. Dice que el diablo ha estado hoy aquí. Le miró a los ojos y vio el fin del mundo. Mi ayuti. Llévela al hospital. Que se ocupen de él. Mi ayuti. Venga conmigo. Mi ayuti, por favor. Tranquilítese. No se preocupe, señor. Todo irá bien. Esta ciudad cada vez es más rara. Tenemos la destrucción de los sospechosos. ¡Genial! Esas manos. ¿Es esto lo que os enseñan en el seminario hoy en día? Lucas, si esa llave es el único modo de liberar el anticristo, ¿por qué no destruirla? El maligno también tiene poderes. La llave no se puede destruir, pero puede esconderse. El anticristo predijo que se liberaría al final del primer milenio, cuando se hubieran cumplido mil años. Al poco tiempo, él sería liberado. Para evitarlo, Cristo confió la llave a nuestra orden. Y la llave viajó desde Jerusalén hasta el centro de Nueva York. Hemos protegido la llave del secuad durante dos mil años. Y ahora se acerca un nuevo milenio. La llave ha sido trasladada muchas veces por almas valientes. La leyenda nos dice que temamos los milenios porque son puntos de inflexión. Pero secuad, o guíndigo, nunca descansa. Y es más activo cuando la fe en Dios es más débil. ¿Quieres decir que ese secuad ha poseído a esas personas para atacarnos? Es un antiguo demonio. El anticristo nos conoce. Entra a través de los ojos y se aloja en un rincón del cerebro. Esas criaturas en realidad no están vivas. Son marionetas controladas por esa pequeña parte del cerebro. Y por eso tu golpe en la nuca mató a la policía. Pero ahora el secuad está muerto, ¿no? No. La destrucción de un cerebro solo retrasa un poco al secuad. Le obliga a encontrar otro receptor, otra víctima inocente. El secuad no puede morir. Nunca descansará. Hasta que su amo esté libre. Ya lo tengo. Oye, esa cosa, el secuad... usa cuerpos humanos, ¿no? Quiero decir que sin un cuerpo vivo no tiene poderes, ¿no? Sí. ¿Y por qué no esconder la llave en un lugar al que ningún ser humano puede llegar con vida? ¿Dónde? No tan deprisa. ¿Y si llegáramos a un acuerdo? Quiero la exclusiva para escribir la historia de tu orden. Imposible. Hemos estado en la sombra durante dos milenios. Lucas, Lucas, Lucas. El sentido de la existencia de tu orden es impedir que el secuad se haga con la llave. Si mi plan funciona, os podréis tomar unas largas vacaciones. ¿Trato hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joe, oye, chico, ¿qué demonios pasa aquí? Esto parece la Tercera Guerra Mundial. Sí, feliz Navidad, amigo. Llegaba por la derecha y entonces... Gracias. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué hacía ahí? Buscar mis llaves. Ya está. ¡Eh, oiga! ¡Que no coja el coche! Te lo aseguro. He tenido primeras citas penosas. Pero tú te llevas la palma. Por última vez, dime a dónde vamos. ¿Lo ves? Es irritante que la gente no te conteste. Espero que hayas aprendido la lección. Vale. Cuando era pequeña, vivía en una reserva Moho, a pocos kilómetros de Malone. Hace un par de años empezaron a... El gobierno empezó a tirar residuos tóxicos en una vieja cantera. Era el lugar perfecto. No hay gente. Solo indios. Luego tuvieron la brillante idea de añadir residuos radioactivos. Y por qué no, quizá lo uno anulaba lo otro. Allí un hombre se desintegraría en segundos. Tira la llave allí y el secuaz tendrá que poseer a Superman para cogerla. ¿Cómo llegaremos allí? El capataz se llama Michael Bear. Es el chamán de nuestra tribu. Mi abuelo. Es un plan simple. Él nos deja entrar, tú tiras la llave en el vertedero... ...y yo escribo un versaler sobre la historia de los templarios. Una ambición vana. La vanidad es un pecado. La vanidad es un pecado. ¿Sí? Abuelo. Karen. Perdona que te llame tan pronto. Pero es cuestión de vida o muerte. Y lo digo literalmente. Necesito ir al vertedero. He tenido un sueño, Karen. He visto al guíndigo. Anda por la tierra. Conoce tu cara. Sí. Es verdad. Tenías razón, abuelo. En todo lo que intentaste enseñarme de pequeña. Sobre los espíritus benignos y malignos y de cómo andaban por la tierra entre nosotros. Debería haberte hecho caso. El tiempo no tiene importancia, pequeña. Mientras que seamos capaces de recordar. ¿Nos ayudarás? ¿Nos ayudarás? Sí, Karen. Gracias. Te quiero. Llegaremos dentro de unas horas. Arreglado. Nos ayudará. Es horrible. El hallazgo arqueológico del siglo... destruido. Sí. Una lástima. ¿Tiene idea de lo que ha pasado aquí? Con Karen Goodleaf nunca se sabe. ¿Por qué? ¿Sabe algo de ella? Tiene fama de ser un poco violenta. ¿Qué quiere decir? Fue alumna mía. Los movimientos indios sembraron en ella el resentimiento y... echó a perder una carrera muy prometedora. Doctor, mire esto. Imposible. Un talismán celta... debió pertenecerle a él. ¿Por qué es tan importante? Porque al igual que el esqueleto... esto no debería estar aquí. ¿Qué? Mire, detective. Es el símbolo de los caballeros templarios. ¿Qué eran? ¿Soldados de Colón? Pues no. Eran monjes guerreros formados en la Edad Media... para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Pero hay teorías que sugieren que... la Orden fue fundada mucho antes. Por San Pedro, al parecer. para proteger las reliquias sagradas. Claro que esas teorías nunca han sido demostradas, pero... esta tumba indicaría que... los templarios existían nada menos que en el siglo VI de nuestra era. y que ellos descubrieron América. Es fuerte. ¿Tan fuerte como para provocar cuatro crímenes? Detective, ¿has dicho que... el asesino usaba un guante con púas? Sí, ¿por qué? Esos guantes eran... el arma preferida de los templarios. ¿Y esos templarios, doctor, todavía existen? Imposible. Los mató a todos un rey francés loco, Felipe IV. Por aquel entonces se habían desviado de su inicial voto de pobreza y... eran los mayores prestamistas de la cristiandad. Se enfrentaron al rey Felipe y al papa Clemente VI. y el papa y el rey los disolvieron, se quedaron su dinero y les quemaron en la hoguera. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese tipo es un farol de la historia? Solo digo que... su sospechoso es un aspirante atemplario. ¿Se refiere a una especie de asesino mason? No me sorprendería. Estamos al final del milenio y los grupos marginales y los lunáticos predicen que el mundo va a llegar a su fin. Están identificando las huellas del guante. Pronto sabremos algo. Bien. Steve, ordena la búsqueda y captura de un chiflado aspirante a caballero templario y de una arqueóloga india llena de resentimiento. Oh, su santidad lo desaprueba. ¿Por qué lo divertido se considera malo? En el pecado no hay alegría. ¿Cómo lo sabes? ¿Has pecado? Oye, dime, caballero. ¿Cómo se relajan los chicos en la casa de fraternidad templaria? Mis hermanos y yo rezamos y nos preparamos. ¿Qué hacéis? ¿Juegos de guerra? ¿Cómo se entra en el escuadrón sagrado? ¿Es hereditario? Para algunos. Otros son reclutados. ¿Lo fuiste tú? ¿Tenías una vida antes de convertirte en guerrero de Dios? Siempre he sido guerrero. Pero no siempre, para Dios. Lo que faltaba. ¿Qué? He de poner gasolina. En breve les ampliaremos la descripción de los sospechosos del crimen del aparcamiento. En cuanto al misterioso... Hola, seguí de les atiendo. De acuerdo. Los asesinos han cometerlo. ¿A dónde vas? A comprar patatas o chocolatinas, lo que sea, me muero de hambre. Espera, no. Es peligroso. ¿Dónde está el peligro? Estamos en el fin del mundo y solo hay un par de pueblerinos y algún turista. ¿Nunca te relajas? No, tú no lo entiendes. Cualquier extraño podría ser el enemigo. En la ciudad de Nueva York la policía está buscando a un hombre. Relacionados con los crímenes rituales de anoche. En nochebuena. Debe ser obra del diablo. Y este calor... Es increíble. El mundo se está yendo de cabeza al infierno. Me asusta tener que matar a todo el que conozco. No puedo acercarme a nadie. Podría ser el secuaz. Cualquiera podría serlo. Incluso tú. Creo que estamos llevando esta paranoia demasiado lejos. Me cuesta creer que cualquiera podría ser el secuaz. Dios, ¿te pasas la vida así? ¿Temiendo a todo el mundo? Los sospechosos han sido vistos conduciendo una furgoneta de transporte metropolitano. El hombre es alto. ¿Por qué tarda tanto ese hombre? ¡Eh, dése prisa! Llegamos tarde a la iglesia. Sí, de acuerdo. Un momento. Gracias. Gracias. Tranquilo. Ya casi estamos. No os mováis. Sois los asesinos rituales, ¿no? Secuaces del diablo. Escuché. Un solo movimiento y le disparo. ¿De acuerdo? ¡Troy! Llama al sheriff. Creo que voy a salir en los periódicos. Los sospechosos han sido trasladados a la comisaría de Malo. La descripción del vehículo... Vamos a empezar otra vez. Debe ser el calor. Sí. Una cartera sin documentos ni tarjetas. Un billete de avión. Un pasaporte. Mil dólares en efectivo. ¡Suélteme! Una biblia. Una llave. Probablemente de oro. Probablemente robada. Por aquí, amiga. ¡Esa llave no es suya! Y estoy seguro de que tampoco es suya. ¡Ignorantes! ¡Dájame! ¡Él vendrá a buscarla! ¡No! ¡Va! ¡Quieta! Enterradle hasta que llegue su abogado. Bien. Llama al teniente Rusberry y dile que tenemos a su psicópata y que venga un psiquiatra lo antes posible. De acuerdo. Bien, ahora a la chica. Está aquí, capitán. Bien, señorita. Venga a mi despacho y cuénteme su versión. Bien. Bien. De la autopsia de la mujer policía. Es imposible. No hay líneas de carácter o personalidad. Es como si hubiera nacido ayer. Pero, miren esta parte del cerebelo. Está hinchada. Y el corte que lo separa del resto del cerebro. Interesante. Este texto antiguo estaba archivado en la sección de Ocultismo de Colombia. Representa una batalla que liberaron los templarios contra el secuaz del diablo. Probablemente una representación simbólica del pecado. Llevan guantes con púas. Exacto. Los templarios creían que el mal anidaba en la base del cerebro. Con un golpe rápido en la nuca, con un guante de púas, daban a sus víctimas una muerte piadosa. Como los toreros dando la puntilla al toro. Es curioso que escogieran esa zona del cerebro. ¿Ven ese nódulo de ahí? Se llama amígdala. Y esto es... Centro de agresión. Muy bien, detective. También se llama cerebro de reptil. ¿Qué puede haber causado esa anomalía? No tengo ni idea. Tal vez una enfermedad nueva. Todos la tienen. Una enfermedad que afecta a la amígdala. Y crea asesinos perfectos. Es posible. No olviden que... Es una suposición, pero... Tal vez nuestro aspirante atemplario sea el portador. ¿Ha obtenido alguna información sobre él? Sí. Sí. Se llama Lucas Sodirov. Llegó anoche desde Israel. Oriente Medio. Allí son frecuentes las enfermedades raras. Pero ¿por qué la obsesión por la tradición templaria? ¿Es estudiante de historia? ¿O tal vez guía turístico? No. Un antiguo Spetschnitz. Comandos de élites soviéticos. Un héroe por tradición familiar. Su padre fue condecorado en la Segunda Guerra Mundial. Su abuelo en la Revolución de Octubre. Pero nuestro chico no estuvo a la altura. Eso parece. Su unidad participó en una atrocidad en Afganistán. Arrasaron todo un pueblo. Mujeres y niños. Después de aquello, desapareció. Según los rusos, se hizo mercenario. Al parecer, sintonizó con su bestia interior. Le tengo. Una patrulla le ha acogido al sur de Malone. El helicóptero les espera. En marcha. El helicóptero les espera. Encuentro a un psiquiatra enseguida. No me importa que sea Navidad. Oiga, sé que parece absurdo. Pero créame, el secuad no es un invento de mi imaginación. Ya ha matado a muchas personas. Y nos matará a todos si no le detenemos. De la nada a héroe. ¡Feliz Navidad! ¿Qué demonios pasa? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Dame esa llave. Gracias. ¡Corre, Karen! ¡Gracias! Templario, has fracasado. Pronto mi amo volverá a reinar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Me ha salvado la vida, Karen. Gracias. ¡Gracias! ¿Estás bien? No podrías entenderlo. Quizás sí. Estoy perdida. Voy a la deriva, Lucas. Hace 15 años que no voy a casa. ¿Y no estás segura de poder encontrar el camino de vuelta? Sí. El hogar está donde eres amada. Sigue tu corazón. Él te guiará. ¡Gracias! 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 Dios mío. Menuda matanza. ¡Qué horror! ¡Venid a echarme una mano! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Recoged todo esto! ¡Qué carnicería! ¡Santo cielo, qué desastre! ¡Vamos! ¡Buscad huellas! ¡Casquillos! ¡Cualquier pista! ¡Venid a ver esto! ¡Ya te he encontrado! ¡Vamos! ¿Cómo ha podido hacer Sodirov todo esto? Creía que les tenían bajo custodia. No han sido los sospechosos. ¿No? ¿Quién ha sido? Deberíamos hacer una autopsia inmediatamente. Si ese cerebro muestra síntomas de la enfermedad, podríamos encontrarnos ante una epidemia. ¿Una epidemia? Sí. De acuerdo. Adelante. Vamos a la obra. Agente. En privado. Que no acunda el pánico. Agente. Date prisa. Déjame su radio. General, soy Ross Berri desde el condado de Malone. Necesito refuerzos y un helicóptero en el aeropuerto más cercano. No hay death. No hay Music. No hay. No hay niña. Vamos al mismo tiempo. No hay otra vez. Seguridad. No hay que necesitar. Ahí está. Mi hogar. Recogí mis primeras cerámicas y hachas en aquellas colinas. Jugaba en los antiguos campos de batalla de mi tribu. Me enamoré del pasado. Vamos. Abuelo. ¿Por qué has tardado tanto? Karen. Y vigilancia aérea. Sí, son más de 150 kilómetros de bosques y pantanos. No sé a dónde han ido. Yo sí. A la central eléctrica de Aquasasneflats. Sin duda. ¿De qué estás hablando? Gottlieb se crió en la reserva de Aquasasne, no muy lejos de aquí. Hace un par de años el gobierno construyó un vertedero nuclear en esa zona. Ella amenaza con sabotear las instalaciones desde entonces. Ella y el psicópata podrían buscar refugio allí y su gente les protegería. Prepare un helicóptero y contacte con la reserva de Aquasasne. Alérteles de la posible presencia de los sospechosos. También te vi a ti en mi sueño. Cualquiera que combata al guíndigo es bienvenido aquí. Gracias. No será fácil llegar allí. El guíndigo, Satanás como le llamáis, es muy poderoso. Estos son tiempos de necesidad. He pedido ayuda a unos viejos amigos. Hola. Bienvenido, Águila Gris. Bea. Hola, Karen. Águila Gris. Creí que habías dicho que no volverías aquí. Me equivoqué. En muchas cosas. Te he echado de menos. Yo a ti también. Necesitaréis algunas cosas. He traído el material adecuado para que entréis allí. Hay trajes de seguridad con visores reflectantes para ocultar vuestras populares caras. Necesitaremos algo para pasar los controles. Dos entradas para el baile, cortesía de la imprenta de Águila Gris. La verdad, sigues siendo humanitas. Las manos ociosas las usa el diablo. Todo el personal está obligado a pasar por los puntos de control. Los equipos de protección deben llevarse puestos en todo el recinto. Hay alarma de emergencia y controles de seguridad en todo el recinto. Envío de emergencia un poco de sopa radioactiva para enfriar. Tengan siempre a punto sus credenciales. Respeten las medidas de seguridad en todo el recinto. Facilicen sus credenciales en todo momento a los puntos de seguridad cuando sean preferidos para ello. Recuerden que deben llevar los brazos de seguridad en todo el recinto. En especial en la zona de recinto radioactiva. Respeten las medidas de seguridad en todo el recinto. Es aquí. 200.000 litros de sopa radioactiva con una vida media de unos 4.000 años. Dime, ¿ese Conan es tu nuevo líder? De eso nada. Es sacerdote. Ya, y yo soy el general Caster. Venga, cuando estéis dentro tendréis 40 segundos antes de que salte la alarma. Quiero que se emita una descripción de los sospechosos cada 10 minutos. Que todos sus hombres vayan armados. Con el debido respeto, teniente, es Navidad y está fuera de su jurisdicción. Si hay un problema, somos perfectamente capaces de resolverlo nosotros solos. Verá, amigo, eso es lo que pensaban los de tráfico. Y están etiquetando cadáveres. A todos los empleados de las instalaciones. La policía está en el recinto. Saben que estáis aquí. Tendré que llevar yo la llave. Confianza, hombre blanco. Una virtud que le iría muy bien a tu gente. Bien. No ha sido tan difícil, ¿verdad? Dadme un minuto para cambiarme y esperadme en la puerta de acceso. Abuela, por favor. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Venga, escondámonos. Necesito tu miserables. Le he cogido cariño con los años. No era una petición. El mal está aquí, Windigo. Tú no eres nada si yo no te lo permito. Tendremos que hacerlo a las malas. ¿Por qué tarda tanto? ¿Va todo bien, abuelo? Devuélvala al infierno. Es la señal del Windigo. Lucas, corre. Ese no es mi abuelo, es el doctor Schulken. ¡Vamos, tiene la llave! ¡Vamos, tiene la llave! ¡No, Karen! ¡La radiación te derretirá la cara! ¡Ha matado a mi abuelo! ¡Salgamos de aquí! ¡Irán a la zona de enfriamiento! ¡Sígueme! Quiero dos hombres, los demás que bloqueen por completo el sector G. ¡No actuéis hasta que os lo diga! ¡No! 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 ¡Adiós, caballero de Cristo! Por fin de año, haré que tus amigos templarios se reúnan contigo y luego liberaré a mi amo y señor. ¡Sulken! ¡Hola, teniente! ¡Cogerle! Hoy por fin podrá tener una experiencia de primera mano sobre el distinto asesino. ¿Te veré en el infierno? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, toda! ¡Te enviaré una postal desde Tierra Santa! ¡Aquí está fuego! ¡Lukas, por aquí! ¡Vamos! El secretario de Estado de los Estados Unidos volverá a viajar a Bosnia en un intento por frenar el nuevo derramamiento de sangre. Mientras tanto, en el Zeire, las fuerzas rebeldes siguen enfrentándose a las tropas del gobierno. Las fuerzas del mal se están levantando y anticipan su liberación. El secuaz está cerca, Bernard. El secuaz llevará la llave directamente a Jerusalén. ¿Cuál es el aeropuerto más próximo? ¡El de Montreal! ¡Cruzad la frontera en Cornwall! ¡Tenéis que iros! ¡Os estarán buscando! Necesitaremos pasaportes para la policía canadiense. ¿Pueden hacernos dos? ¿Dos? No, Karen. Iré yo solo. Tienes razón, Karen. Quédate aquí. ¡Bobadas! Un trato es un trato. El secuaz tiene la llave. Los tratos quedan anulados. Gray no falsifica nada si yo no se lo pido. Me necesitas. Karen. No tienes noción del peligro. No vale la pena renunciar a tu vida por la fama y el éxito. ¿Crees que lo hago por mi estúpido libro? Ese hijo de puta ha matado a mi abuelo. Antes estaba perdida, Lucas. Ahora sigo a mi corazón. No me digas que no puedo terminar algo que ya he empezado. Debo llamar al monasterio. Toma mi móvil. Deer sigue con nosotros. De algún modo. Puedo sentirlo. Siempre ha cuidado de ti. Estuvieras donde estuvieras. ¿Sí? Maestro Gregor. Lucas. No he tenido éxito. El secuaz va decapino con la llave. ¿Su campeón ha fracasado? Despierta a los otros. Sacatatteri guasta. Tenicari guasta. Ero jigesque. Satzera suyoak. Giba. Nunca había oído hablar Mohawk hasta hoy. Y tampoco te había oído pedir disculpas. Bueno, siempre hay una primera vez. El aterrizaje se retrasará ligeramente debido a la presencia de unos objetos en la pista que deben ser retirados para garantizar la seguridad de la maniobra. Al valle de Maguido. Por favor, hermanos. Él está cerca. Tened los ojos abiertos. Tú y tú. Por detrás. Por detrás. Novedades. Ninguna. No puedo entenderlo. El secuaz debería haber llegado a Jerusalén hace horas. Quizá Lucas se ha equivocado. Siempre he tenido dudas sobre él. Si me hubiera enviado a mí y no... El hermano Lucas fue escogido para esta misión porque entre nosotros él es el más experto en el arte de la guerra. Si usted lo dice, maestro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He esperado este momento durante muchas vidas. No has aprendido nada, demonio. Por mucho que parezca que triunfas, al final no podrás ganar. Este es el mundo de Dios. ¿Dios? Dios está muerto. Lo he hecho He matado al secuaz El secuaz está muerto, maestro Bien ¿Quién es ahora el más valiente entre nosotros? No, no lo toques ¡Serás liberado! ¡Adelante, amo! ¡El mundo te espera! Dios mío, llegamos tarde ¡Maestro Gregor! ¡Bernard! Oh, hermanos Perdonadme Yo soy el responsable ¡Máestro Gregor! ¡Bernard! ¡Bernard! Lucas ¡Máestro Gregor! Lucas ¡Máestro! Gracias a Dios que estás aquí ¿Dónde está el secuaz? El secuaz vive ahora en Bernard En nombre de lo más sagrado Lucas ¡Déjenle! ¡Bernard! 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 Hay un túnel detrás del altar. La llave debe de estar allí. Búscala. La llave debe de estar allí. Búscala. ¡Lucas! ¡Piensa, idiota! Mi maestro ha estado atrapado durante dos mil años. Pero vuestro mundo es un infierno. Guerras, odios, enfermedades, pestes. ¿Quién causa esas cosas? ¡Tú! ¡Es tu Dios, Lucas! Dios crea el dolor. El sufrimiento. La agonía incalificable. ¿Por qué? ¡A causa de su infinita locura! ¡No puedes sentarme, demonio! ¡No! ¡No! ¡Quizá, Dino! Karen. Abuelo. Ayúdame, Karen. ¿Por qué me abandonaste? Lo siento. Estoy sufriendo. ¡Libérame! ¡Libérame! ¡Tu débil Dios te ha vuelto a fallar, Lucas! Del mismo modo que ha fallado a este mundo. Pronto toda la creación se inclinará ante el poder de mi amo y señor. ¡Incluso tu dulce Jesús! Prepárame. ¡Karen! ¡Lukas está casi libre! ¡Karen! ¡Karen! ¡Por favor! ¡Estás matándome! ¡No le mires, Karen! ¡No le escuches! ¡Todos te han traicionado, Karen! ¿Por qué salvarlos? ¡Deja que fluya tu ira! ¡Puta! ¡No le ira es un pecado! ¡No! ¡No! Oh, Lucas, tus manos. No es nada. Vamos. No. 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 No hay más templarios, Lucas. Hay uno. Y habrá más. Quizá tu libro nos ayude. Al cuerno el libro. Yo ayudaré. ¿Qué pasa? ¿Quién dice que los templarios tienen que ser hombres? Karen, no sabes lo que dices. ¿Seguro? Bueno, siempre hay una primera vez. No. 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 Gracias. 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 Gracias.